Cómo solucionar espera unos minutos antes de volver a intentarlo en Instagram Bienvenidos una vez más a tu canal y hoy vamos a estar aprendiendo cómo podemos solucionar este pequeño error que nos da a la hora de que estamos intentando de iniciar sesión o hacer cualquier cosa en Instagram y no lo permite por esto, simplemente lo que tendremos que hacer sería dirigirnos aquí a nuestro teléfono y vamos a hacer algunas configuraciones, la primera sería directamente si tenemos nuestra aplicación de Instagram abierta pues simplemente la tendríamos que estar cerrando, en este caso una vez que la cerremos aquí pues simplemente tendremos que dirigirnos aquí al logo, no entramos en nuestra aplicación sino seleccionamos aquí el logo y lo dejamos seleccionado una vez que estemos haciendo esto pues simplemente ahora lo que tendremos que hacer sería dirigirnos aquí a información de la aplicación que es el primer logo que aparece aquí y una vez que estemos en este apartado nos vamos al apartado de abajo le damos en forzar la detención, le damos en aceptar y ahora le tendremos que limpiar los datos y en solamente limpiar caché y le damos en aceptar una vez que estemos haciendo esto pues simplemente intentamos de entrar nuevamente aquí en nuestra aplicación de Instagram pero si no nos deja y no podemos estar haciendo lo que queremos hacer que sea iniciar sesión, publicar o cualquier cosa pues simplemente ahora puede que sea la hora y la fecha de tu teléfono que está errónea y cómo podemos hacer para poder solucionar esto pues simplemente lo que necesitamos hacer será dirigirnos aquí a configuración y una vez que estemos aquí pues simplemente lo que tendremos que hacer será darle aquí en buscar en ajustes y colocamos hora y fecha una vez que estemos haciendo esto buscamos que aparece hora le damos un clic allí y directamente podemos estar estableciendo automáticamente si no está establecido aquí ni tampoco la zona horaria ni tampoco la configuración de la zona horaria pues simplemente esto es lo que puede estar ocasionando el problema simplemente le damos en que se establezca automáticamente con el internet que esto se establezca automáticamente también la zona horaria con el internet y la ubicación se configure pues simplemente la hora se configure con la ubicación y la zona horaria con esta misma ubicación una vez que estemos haciendo esto pues simplemente ya allí se debería estar solucionando te recomiendo que reinicies tu teléfono y una vez que estés haciendo esto ya allí el 100% de las veces se debería estar solucionando y podrías en tanto iniciar sesión como utilizar tu aplicación de Instagram y esto fue todo si el video te gustó por favor dale like comenta si te funcionó el método suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos suscríbete y dale a los